Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. Hoy voy a explicarte cuáles son las características de los vectores. Los componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes. Primero, módulo o magnitud. Se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Segundo, dirección. Primero, se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. Tercero, sentido. Se refiere a la orientación del vector, indicado por la cabeza de la flecha del vector. Muy bien, estas son las características de los vectores. Espero les haya quedado claro. No olviden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.